Adelante Delta 2 Delta 3 Adelante, adelante, escuchando aquí Delta 2 Copia Delta 3, a la orden Bien pila, ya 7-7 Entra, entra aquí Delta 2 Ahora que andamos bien pila, para lo que se ofrezca, aquí andamos, fibra Copia, suerte Copia, copia, aquí andame Bacó el virus y dio la orden para que sus ventas hicieran presencia Se escuchaba por el radio de 90, el comandante dijo que quería agarrar la mano Luego un joven muy tranquilo, imponente, baja de la camioneta A su lado Delta 1, porque siempre ha sido su mano derecha Quien sabe manejar las armas, se que ajustar cuentas Que retiene la clave, que navega, trabaja con el gobierno De envidia siempre han tenido, pero con acciones fuertes y apuntó y se ha ganado el puesto Su trabajo es importante, pero no deja de lado a su familia Es un hombre reservado, pues protege la razón de su alegría Y que Dios bendiga a la mujer que le dio la vida Sabe manejar las armas, su rango es muy poderoso Contar con ese poder y así ha vuelto peligroso Tiene puesta su confianza en Rubio García y Orón Son los deltas de tu equipo que te siente para todo Imponiendo la estrategia de combate Aquí decía fe y del comandante El grado que se ha ganado no es sencillo, pero sabe mantenerlo La humildad no hace grande y detalle, es muy importante jamás bajar a la guardia en su terreno Sabe cómo hacer las cosas y dañarse, hay motivos para hacerlo Sin razón no hay violencia, pero siempre hay que cuidarse de los perros Porque si te descuidas tantito, te pueden quitar el hueso Siempre el tiro y sonriente con una actitud positiva Se mira que al muchacho no le ha faltado nada y sabe cómo disfrutar su vida Entre el trabajo y familia siempre hay tiempo para el relajo Hay que traer una banda y botellas para pasar el rato Siempre que anda con los guachores, la fiesta va pa' largo Y está desbarrando el jefe, como lo dice el corrido Siempre cuidando de él, los muchachos del equipo Una fiesta improvisada, en vivo un grupo norteño Cantándole al comandante, de seguro amanecemos Si llega a escuchar el corrido de Aguirre Igual que aquel jefe, nomás lo repite